¡Nueva! ¡Nueva! ¡Oh! 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 Tú tienes la culpa para que me vayan Tú tienes la culpa para que me casen Porque lloras tanto Si mi amor ya te olvido Ya no sufras tanto Otro amor vendrá mejor Porque lloras tanto Si mi amor ya te olvido Ya no sufras tanto Otro amor vendrá mejor ¡Oye chiquita! ¡Ya no sufras! ¡Nueva! ¡Onda! Por tu falso orgullo Pues me despreciaste Por estos caprichos Me hiciste a un lado Ahora te arrepientes Y quieres volver a mí Pero ya es muy tarde Y aquí todo terminó Ahora te arrepientes Y quieres volver a mí Pero ya es muy tarde Y aquí todo terminó ¡Muérate! 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 Porque lloras tanto Si mi amor ya te olvido Ya no sufras tanto Otro amor vendrá mejor ¡Por qué lloras tanto? Si mi amor ya te olvido, ya no sufras tanto, otro amor vendrá mejor Gracias por ver el video